¿Hoy tienes mejor cara? Eh, sí, hoy he dormido mejor. Ah. ¿Y? Sí. ¿Me he perdido algo? No. Bueno, hablé con Castro ayer. Me dijo que Hanna estaba mejor, pese al interrogatorio. Mientes peor que yo, lo sabes, ¿no? No te estoy mintiendo. ¿Ah, no? No. Bueno, eso no me lo dice mirándome a los ojos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo eres incapaz de mentirme a la cara? Tienes razón. A ver. Cuéntame qué ha pasado de verdad. Anda, y no te hagas la loca. Pues que fui a ver a Hanna al calabozo. ¿Otra vez? Lidia, que te la estás jugando. Ya, pero que fueron solo unos minutos, Néstor. Pero bueno, fueron, fueron intensos. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó? Pues que Hanna quería dejarlo. No me digas. Dice que no quiere arruinarme la vida. Pero vamos, que no lo decía en serio. Bueno. Cualquier otra la hubiese dejado teniendo en cuenta el marrón, que le va a caer encima. Ya, pero yo no soy así. Sí, sí, ya lo sé. Ya lo sé que eres una gran persona. Y también una excelente policía. Tampoco te olvides de eso. Pues de eso último no estoy tan segura. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo de la carta? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que deberías haberle abierto diligencias? Teniendo las sospechas que tenía sobre Hanna. No, porque no tenía indicios. Y eso Aldana ya lo sabe, además. No, es porque... Hay algo que no te he contado. Ay madre. ¿Qué has hecho, Lidia? No, no he hecho nada. Pero la noche en la que Hanna me lo confesó todo... Hasta se me pasó por la cabeza que nos fugáramos. Ya no soy tan buena policía, ¿eh? Bueno. No sé, ahora que no me esperaba eso. Ya, porque también sé mentir. Vamos a ver, Lidia. Esa idea seguro que fue fruto de un calentón. Y tú lo sabes igual que yo. Si hubieses querido hacerlo de verdad, lo hubieses hecho. Tuviste la oportunidad. Durante la noche pudiste preparar el plan de huida y aún así no lo hiciste. ¿No? Bueno. Pues por la dosera. Qué suerte que tengo de que estés a mi lado, Néstor. Sí, sí que tienes suerte conmigo, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a engañar? Te lo digo en serio. De verdad, tengo a mi hermana en Canarias pasándoselo de lujo. Mis compañeras de piso no están. Hanna encerrada. Lo que me viene no tiene nada de buena pinta. Estoy jodida, Néstor. Por suerte te tengo a ti. Ya sabes que aquí me tienes para lo que necesites. Que ese es mi karma. Venga. Ánimo, Lidia. Vamos a ver alcoholillas, Ani. Venga. A por ahí. Vamos. ¡Gracias!